Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga con ellos. Vamos, señoras, ya, les va a dar. Pero la chiva en la detrás. Vamos con los luchadores, la causa, ven a la ventana. 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 Ok, voluntarios, es importante que ya se vayan formando. Pacientes, vamos a ir al fondo del corral, hacia allá, extremo derecho del fondo del corral, viéndolo de frente. Distancia. Distancia. A ver, necesito, Valeria, bailarina. Valeria, bailarina. Valeria, bailarina. No veo la fila. Voluntarios, por favor, hagan una fila, por favor. Voluntarios, 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 por favor. ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo hijo! ¡Gracias! 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 ¡Se caiga el estadio por favor de los aplausos! ¿Ok? ¡Perfecto! Quiero que pongan atención el oficial va a dar un silbatazo y eso nos indica el arranque, ¿ok? Vamos a dar una cuenta regresiva del 3 al 1 y el silbato marca la salida. Pregunto, ¿estamos listos en meta? ¿Listos? ¿Oficiales estamos listos? ¿El público está listo para aplaudir? Ok, ayúdenme a la cuenta regresiva. Primero ellos, primero arrancan los que están enfrente, me dicen que traen su silla de ruedas y vamos a esperar a que Laura llegue a este lugar para que arranquen, ¿ok? Un aplauso para Laura, que es una de las culpables de este evento. Ok. Omar, ¿todo bien? Álzame la mano si todo bien por allá. Omar, alza la mano si todo bien, si ya está Joshua ahí. ¿Sí? Ok. Perfecto. Laura, ¿estamos listos? Oficial, cuenta regresiva. Ayúdenme. 3, 2, 1. ¡Arrencan! Y en este momento vienen todos los pacientes oncológicos con los luchadores. Vienen también en este momento los payasos. Y aquí vienen llegando los ganadores ya. El aplauso que se escuche para recibir a cada uno de los ganadores en este momento que ya se convierte en ganadores, venga, 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 venga. El aplauso y el grito que se escuche. ¡Bien! ¡Excelente! Ahí estamos en este momento ya saliendo con cada uno de estos participantes. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Perfecto. Muy bien. ¡Vámonos ahora! ¡Vamos! Y aquí viene otra ganadora. Vamos a esperarla a una voluntaria que viene. ¡Vamos! ¡Vamos por la apaga en este momento! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¿Variaciones? Sí, está aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está ahí? ¡Gracias! ¡Azul! ¡Gracias! 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 ¿Usted quiere salir? ¡Gracias! ¡Ahorita que salgamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Quieres agua? 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 Gracias. 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 Gracias.